Cuando la luna traerme sobre la arena Sueño con mis gatitos de ensoñación Siento el dolor volcarse sobre mi pena Y una angustia infinita en el corazón Cuando la brisa canta sus madrigales Busco entre sombras y senes una visión Crees que la fiebre quema mis pensamientos Y entre suspiros y entre laendos Dicen mis labios una oración Dios perdone tus cuitas y desvalidos Frágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus desvíos Que marchitan mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solas en mi amonía Entre sombras de olvido y resignación En mi voz te suspiro Te estoy llamando Porque mis ojos se están lumando Porque se muere en mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi último amor Hoy que me pierdo a solas en mi amonía Entre sombras de olvido y resignación Entre sombras de olvido y resignación En mi voz te suspiro Te estoy llamando Porque mis ojos se están nublando Porque se muere en mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi último amor